para empezar hay tres clases de personas la primera claramente se dedicará a crear vídeos en donde su argumento es el mismo que lleva manteniendo durante dos años que claramente sólo se dedica a hablar una y otra y otra vez acerca de lo mismo que habló en sus vídeos pasados literalmente ignorando las nuevas cosas y mejoras tomando como fuente confiable seguidores que ni siquiera juegan el juego y sólo se dedican a mostrar hate e insultar a las personas que juegan dicho videojuego en fin personas con falta de atención digo si no te gusta algo que necesidad de estar al pendiente para que en cada oportunidad insultar el juego o a las personas que consumen dicho producto no tienes cosas más importantes que hacer lamento si resultan ofendidos mi intención no es ofenderlos pero siempre me cuestiono el por qué las segundas clases de personas son aquellos capaces de generar una opinión propia a base de su experiencia sin escuchar opinión de personas que claramente tienen un odio al juego sin forma por medios confiables como las mismas páginas oficiales del videojuego se dedican a subir de rango para comprobar por sus propios ojos y experiencia el estado del juego y a base de eso crean su propia opinión con respeto con intenciones de mejorar el producto creando una crítica constructiva y no destructiva viendo sus puntos buenos y malos siendo objetivos de lo que representa un juego sin tener la necesidad de insultar a las personas o al juego en pocas palabras alguien con la suficiente madurez y experiencia real dentro de los videojuegos la última clase de persona son aquellos que le gustan los videojuegos jugarán lo que quieran en el momento que quieran sin buscar peleas sin buscar atención al final todos tenemos diferentes gustos no porque algo no te guste significa que esté mal simplemente no son tus gustos pero se debe respetar a las personas que si les gusta sean pocos o muchos el respeto es fundamental digamos un ejemplo si a ti te gusta tanto un estilo de ropa que habitualmente usas a diario y sabes perfectamente que a tu amigo no le gusta tanto él como tú se merecen el mismo respeto no o te agradaría que todos los días al verte te diga cosas como por qué mierda usas eso pareces pobre está horrible tu vestimenta que asco a nadie le gusta esa ropa porque la usas te gustaría siempre escuchar lo mismo insultarías los gustos de los demás solamente porque a ti no te gusta en qué clase de persona te convierte hacer eso si algo no te gusta déjalo respeta a quien sí y continúa con lo que te gusta sin meterte en peleas absurdas hoy vamos a reaccionar a un vídeo referente a alguien de las clases que mencioné anteriormente y no no hablaremos de la primera clase pues ya tengo un vídeo donde respondo y muestro la realidad de las cosas literalmente es el mismo vídeo que subió hace un año diciendo exactamente las mismas cosas por si te interesa ver el vídeo no está en el comentario fijado el siguiente vídeo pertenece a inquisidor ponte cómodo prepara tu botana porque vamos a comenzar con este vídeo el vídeo se titula la mejor experiencia actual de battle royal y la miniatura dice súper bueno y olvidado este es el vídeo al que vamos a reaccionar vamos a ver lo que él nos comparte acerca de su opinión sus comentarios y vamos a ver qué tal me gusta mucho reaccionar a sus vídeos porque siento que son muy objetivos muy buenos él habla mucho con sinceridad él busca mucho abrir su propia opinión y esto es algo que me agrada mucho de él así que vamos a escuchar este vídeo he visto sólo un poco quiero terminar de verlo junto a ustedes así que pues nada vamos a comenzar con esta pequeña vídeo reacción vamos a ponerle la calidad a tope lo que podamos que es 1080 vamos a regresar el vídeo para que se actualice y vamos a comenzar a reproducirlo han pasado tres años desde que se lanzó en aquellos días yo traté de jugar pero no pude bueno realmente han pasado dos años y tres meses pero pero si ya va para los tres años loco porque resulta que el juego si bien no era malo estaba plagado de errores y le faltaba mucha optimización contrario a lo que nos habían prometido los desarrolladores a pesar de eso mucha gente se dio el tiempo de probar el juego pero ya todos conocemos lo que pasó después con el paso del tiempo los encargados detrás de este título pusieron manos a la obra trayéndonos mejoras bastante notorias principalmente en el rendimiento del mismo además de colaboraciones epicardas y bien facheras que tiempos aquellos que sufrió el título durante su lanzamiento fue tan grande que hasta el día de hoy no se ha podido recuperar incluso llegué a escuchar un supuesto cierre por falta de jugadores algo que no entendí muy bien porque una vez que me encanta como lo menciona dice un supuesto cierre o sea algo sacado de por ahí simplemente subes de rango no sólo hay mucha gente de verdad sino que son unos trajadas los cuales parece que llevan auto apuntado todo el tiempo y luego a otro nivel sin embargo no todo ha mejorado y es por eso que hago este vídeo para mirar más a detalle lo que ha sido del mío este lógicamente llevo jugando ya algunas semanas antes de escribir este guión para poder dar mi más bien es a lo que me refiero que él antes de decir algo prueba el videojuego sabes prueba lo suficiente un juego antes de comentar algo de opinión igual si después me quieren funar pues ya que nada más me dejan un like para que pueda comer por un malo contra el juego nos van a saltar los típicos carteles que a mí me enfadan a veces esos anuncios se han implementado un botón que permite ocultar estos anuncios por el resto del día luego si tienes recompensas que todavía no reclamas te sale una pestaña directa a donde están tus cositas debo decir que en este aspecto el juego suele ser muy generoso la verdad todos los días recibo medallas de pollo un ítem que se puede intercambiar por los diversos skins que hay y eventualmente voy echando mi cuenta sin tener que me claro es algo de las cosas muy buenas tremendo puntazo frente a los demás títulos similares donde para adquirir ciertos trajes de alto valor es necesario gastar mucha platica pero cuando digo mucha plata es mucha plata sin embargo demasiada diría yo pero aquí es un punto muy alto el hecho de que puedas conseguir las cosas totalmente gratis y la mayoría muchos de ustedes tienen cosas increíbles legendarias que han podido mejorar gratis y es algo que en otro juego muy difícil muy difícil lo vas a encontrar aquí es muy diferente puedes girar la ruleta de aspectos legendarios con las medallas de pollo antes mencionadas y conseguirlo sin más hasta el momento lo único que se compra es el pase élite bueno survival paz ya sabes el típico pase donde vas cumpliendo misiones para recibir diversas recompensas pod mobile tiene uno free fire tiene uno puji mobile tiene uno tiene uno gracias a que literalmente todos los días que entro hay eventos con buenas recompensas he logrado adquirir una buena cantidad de ítems con alto valor cosa que no me pasa con ningún otro título que yo conozca ah bueno por cierto no me están pagando por decir todo esto estoy siendo sincero con ustedes lo más que puedo ahora sí chéquense mi suéter de among us y mi camioneta toda fachera en la sección de mapas tenemos el clásico el ángel terreno salido directamente del buggy clásico que todos conocemos sin embargo hay otros más que son originales por ejemplo lagna que fue un bombazo cuando salió desgraciadamente hoy en día no he tenido ninguna partida y más muertísimo no creo que se pueda igual junto a estos también está miren ahí yo concuerdo lagna es el mapa menos preferido de los demás porque los pocos que lo llegan a jugar son unos probazos literalmente en los francotiradores en los en las armas de larga distancia vamos y la verdad jugar ahí está está tremendo aparte si está muy muy abandonado ese mapa me consta de era angel pero futurista del mismo tamaño y todo pero no se confundan cada uno tiene lo suyo y en general son mapas totalmente buenos luego de esos tenemos a quinta el mapa que llegó para los que gozan de partidas más frenéticas nada de que se van a esperar otros 10 años y actualmente a quinta es el mapa principal vale muchos pueden pensar que es droger ángel no el mapa principal hoy en día esa quinta salga el warzone mobile si ahí tienen una experiencia battle royal buenísima este conjunto de escenarios aunque parecen pocos son suficientes en mi opinión no hace falta tener 25 mapas si la gente sólo va a jugar dos o tres eso me recuerda un poquito a cod mobile donde el 50 por ciento de mis partidas son en nook down y las demás crash y el yate no manches que la magia de neo state viene con los modos de juego tan diversos que tiene porque si no son muchos mapas pero hay diversos modos muy interesantes de hecho ha regresado mi aportado favorito que son troy y el angel extremo que son los escenarios están increíbles están increíble la verdad a mí también me gustan mucho también perfecto para gente como yo que no le gusta pasar la mitad del tiempo corriendo por ahí sin ver a nadie sumado también a este punto está la liga semanal que es la liga loco haciendo que en cada partida muy seguramente te peguen una arrastrada bien cabrona yo subí de rango hasta diamante y ya me consideraba bueno hasta que entré en este lugar y me pegaron una súper yo también yo también no he traído vídeos de la liga porque no salen buenos literalmente entramos el primer equipo que nos encontramos nos hace papilla loco sea son muy muy buenos en ese aspecto aunque claro hubo ciertos factores que me afectaron durante el gameplay hubo ocasiones donde el juego creació sacándome de la partida hasta el menú principal de mi teléfono este error también solía pasar en antiguo si es un error que rara vez llega a ocurrir pero al final es un error le ha pasado a mis amigos me llevó a pasar a fernando en más de una ocasión me acuerdo que tuvimos que matarlo cargarlo y llevarlo a zona me llegó a pasar inclusive a mí también en el f1 anteriormente me pasó varias veces y si la verdad es es cansado es cansado poco x3 pro realmente no sé a qué se deba pero si es un tanto molesto tampoco digo que suceda muy a menudo pero ya que me pasó en mi acción rara vez pero si es también debo decirles que durante mi travesía en el new state experimente muchos bajones de fps pasando de 60 hasta 30 en muchas ocasiones cosa que no entendí porque jugué en bajos gráficos en casi todo momento las hay una hay una teoría hay un mito que la verdad no sé si sea cierto pero dicen que cuando juegas tú en gráficos bajos te va más la que cuando juegas en gráficos medios me pasaba en el f1 por ejemplo que yo jugaba con gráficos tope bajo todo esto y mi bala pero también era porque mi teléfono estaba sobresaturado lo que estaba sobresaturado de puras cosas imágenes vídeos montón de cosas de youtube entonces en ese tiempo pues pasaba mucho las veces que pero ya con gráficos medios pues me iba bien era muy loco lastimosamente sin razón aparente los fotogramas fluctuaban demasiado si ponía todo a tope era comprendible por la alta demanda de potencia sin embargo no tenía sentido cuando jugaba en modo cartón con bordes pixeleados ya que el rendimiento era prácticamente el mismo bajones aquí bajones allá incluso cuando ni siquiera había enemigos en la cercanía aunque claramente está mucho mejor que antes lo cierto es que no he tenido si he escuchado mucho acerca de estos chicos he escuchado acerca de de lo que ha estado pasando hoy en día con este tema de los bajones de frames y en su mayoría he preguntado por los dispositivos son dispositivos que bien tienen un sistema operativo muy bueno en general pero en cuanto al procesador si es un procesador ya muy por debajo de los 700 de snapdragon entonces yo lo que les recomiendo chicos aparte no sólo para el juego de new state sino para los futuros juegos como el warzone que se viene que vayan ahorrando para comprar un teléfono un poco más potente yo también mi f1 ya estaba quedando atrás ya estaban habiendo estos lagazos que lo pueden ver ustedes en los vídeos pasados con tenía el f1 y decidí ahorrarme y comprarme un f5 pro y la verdad va de perlas entonces yo creo que haciendo ese esfuerzo podemos conseguir algo mejor no sólo para el juego sino para más juegos que van a salir a futuro porque los juegos van a evolucionar en algún momento la tecnología avanza y si nosotros nos quedamos estancados no vamos a poder disfrutar de las cosas nuevas que se vengan más adelante podrás tener un gama alta super pro de hace cinco años pero pues hoy en día ese gama pro se convirtió en un gama media porque hay gamas más pro o sea gamas con más tecnología nueva entonces o sea no es con intención de decir a ti es un teléfono feo cómprate uno no sino yo mismo lo digo con la experiencia que yo tuve con el f1 y con teléfonos pasados al f1 tenía un motorola g5 entonces imagínense vamos saltando poco a poco para encontrar mayor comodidad en los juegos en general vale una experiencia del todo estable y hablando de los gráficos es cierto que son una maravilla pero si se nota una clara reducción de calidad para mí bueno vamos a hablar de eso tengo unos gameplays antiguos donde pude corroborar mi sospecha y efectivamente hubo vamos a hablar de estos chicos digo que se vean más adelante vamos a hablar sobre este mito sobre esto realmente los gráficos de la alfa eran mejores o peores estamos planeando un vídeo con pruebas directamente los archivos del videojuego de antes versus los de ahora y vamos a mostrar de esos esos datos de números y datos en vídeo porque también tengo vídeos pasados para comparar eso y hacernos la pregunta realmente los gráficos eran buenos en ese entonces ya ya lo estaremos viendo en un próximo vídeo hoy en día pero es cierto que ha tenido momentos mejores en cuanto a los visuales nos referimos ya dentro de la partida una vez que empieza lo bueno los gráficos son lo último en lo que te vas a fijar te lo juro yo subí hasta diamante para tener una buena visión del entorno y vaya que me dejó sorprendido el gameplay al inicio me pareció un poquito lento no lo voy a negar pero conforme avanzaba me iba acostumbrando al movimiento y es que no era la manera de moverme el problema sino que venía de jugar títulos donde los personajes caían de 20 pisos y apenas y se rasguñaban con movimientos exagerados y habilidades sin sentido que cuando me pasé al new state sentí mucha diferencia aquí si te volteas con un auto terminas todo noqueado hasta que alguien te auxilie este tipo de cambios son los que al inicio no comprendía del todo pero una vez le tomaba el ritmo todo era muy chingón lo demás ya no fue tan complicado es un battle royal en toda su esencia no hay habilidades extrañas o movimientos difíciles de dominar sólo eres tú para llegar al final con vida las armas ni siquiera tienen un meta o al menos eso creo yo no tomé algún fusil el cual me hiciera pensar a la vez que esa cosa la van a respirar en la siguiente temporada de hecho mi complemento principal era un tirador como la mini 14 sks y sr si esas armas son buenísimas en usted el scar m16 saca alfa u otra similar no hay mayor dificultad en eso lo que si ya no probé fue el modo 4 vs 4 aunque hace tiempo lo jugué no me llama tanto la atención o a lo mejor quizá no me gustó tanto porque durante las partidas casi siempre se salían varias personas tanto de mi equipo como del otro equipo y terminábamos jugando 4 vs 1 1 vs 1 o cosas así muy extrañas que la verdad no me terminaban de convencer ahorita no lo he probado pero próximamente se viene en el canal desafortunadamente para el new state no todos son flores y rosas porque al igual que él ha evolucionado muchas otras entregas también lo han hecho como el puggy mobile normal que está alta joya actualmente con colaboraciones con nuevas skins con modos de juego bien chingones y cosas así por el estilo por su parte otro titán que es code mobile últimamente me he topado con que ya no hay tantísimos bots he jugado con varias personas leyendas y la verdad es que las partidas se ponen pero cabroncísimas hasta tal punto que ya no ganas ninguna bueno igual y nosotros estamos mangos no yo a veces me enredo con mis propios controles porque pues estoy un poco pendejo pero pues eso soy yo en particular igual y tú eres cabrón y si ganas free fire por otro lado a pesar de que tiene mucho hate pero mucho hate que yo en cada vídeo que lo mencioné de hecho chicos si quieren que nosotros traigamos más para más juegos battle royale como far light cyber cyber hunt como se llamaba este juego cyber algo de cyber loco de netis entre otros battle royale el south side man otros para comprobar el estado obviamente vamos a subir a un nivel de platino diamante para traer gameplay y podemos traerlo y ver cómo está el estado actual pero si yo creo como jugador también de code móvil que últimamente los juegos otra vez están volviendo a levantarse poco a poco me he encontrado también más gente en call of duty en más bueno usualmente están usando ahora mismo el francotirador todos no sé por qué pero este esta temporada yo entro una partida multijugador todos traen franco sabes te matan de un tiro entonces si estoy notando eso también sabes en todos los juegos bueno en la mayoría de que ya no tiene el mismo público que tenía antes sigue sacando pues mucho contenido y las partidas se ponen pero buenísimas el punto aquí es que neo state ha tenido una evolución totalmente eficaz pero los demás también han ido evolucionando y aquí depende de cada quien que quiere jugar y si no te gusta un título en particular pues nada más no lo juegas y exacto loco por ejemplo yo nunca he jugado clash of clan o lo que les comentaba cosas así y no voy a buscar vídeos de gameplays de esos juegos para decirles que nadie juega esa porguería pinche basura o sea ustedes me entienden no para mí neo state es un alto juegazo sin embargo no lo he jugado tanto porque hay muchos otros juegos que tengo que estar probando para hacerles vídeos en el canal y cosas así muy exacto guacho cada uno tiene sus gustos cada uno juega los juegos que les gusta y está bien para eso son los juegos que dan diferentes opciones que tú puedes ir probando y al final te vas a quedar con el que más te guste y es totalmente respetable no significa que el que más te guste sea mejor que otros simplemente es el mejor para ti y te gusta y eso es eso es normal eso es totalmente respetable así como para otras personas su mejor juego es candy crash por ejemplo extraña hazme saber qué piensas acerca de este juegazo en los comentarios y yo te dejo estos otros vídeos para que veas por si andabas con un me ha encantado el vídeo un fuerte aplauso a inquisidor me ha encantado la opinión que tiene el juego mostrando tanto errores mostrando como cosas positivas esto sí es un buen vídeo sin necesidad de insultar hatear o criticar porque muchos dicen es es sólo una opinión pero se defienden diciendo que es una opinión sin sin ser hate pero realmente ya estás mostrando hate es como llegar con una persona desconocerles decirle hey whatsapp ni la persona se va a quedar como para él va a ser un insulto sabes por qué porque realmente es un insulto aunque tú pienses que no pero bueno hay muchas cosas que se pueden debatir en ese tema ya depende de la educación de cada persona los valores de cada persona y no puedes meterte tanto en eso si quieren escuchar bien si no y quieren seguir peleando pues allá ellos no en fin chicos eso ha sido el vídeo fue muy respetable lo que él ha mencionado lo que él ha comentado hay errores en los juegos como en todos los juegos pero nosotros podemos ayudar de una manera constructiva de una manera respetable a comentarle a krafton para que él vaya poco a poco puliendo y arreglando sus errores y la verdad aunque muchos que les digan que no ha ido arreglando errores con el paso del tiempo que pensábamos que nos iban a arreglar hoy en día ya está ya arreglado en lo del audio hoy en día ya están arreglando esto del lobby y esperemos que también los problemas de crasheo pero hay que hacérselo saber a la empresa de una manera educada de una manera humana social y simplemente van a ir a hacer van a ir haciéndolo no el trato siempre lo más importante cuando vas a pedir algo que encima es gratis entonces en fin eso fue todo en cuanto a este vídeo yo espero la verdad les haya gustado y pues nada no olviden dejarme su like comentar suscribirse activar la campanita y nos vemos hasta un próximo vídeo cuídate chao chao y hasta la próxima